Bueno, como pruebas están los testimonios de testigos y de las propias víctimas que ya han hecho las declaraciones acá y hay un montón de pruebas que se han ido juntando y de las cuales creo que hoy es el primer día que de los labios de Macri puede haber sido pronunciada la USEP. Desde que la creó hasta que se disolvió, él jamás rindió cuenta sobre esta situación. Así que pruebas hay abundantes, hay más de 20 testimonios, hay videos de cómo funcionaban estos empleados que eran comandados por el Ministro de Espacio Público y una unidad que como digo fue creada por Mauricio Macri con un decreto que para mí entra en la categoría de aberrante porque permite, firmado por él, que estos empleados puedan persuadir a personas en situación de calle indicándoles que son usurpadores. O sea, él decreta que el que vive en la calle es un usurpador y la verdad que el que vive en la calle es una persona que es indigente y que hay otras razones para atenderlas y no golpearlas, romperle sus pocas pertenencias o limpiar la ciudad tratando a esta gente como si fuera basura. Esto es lo que hizo Mauricio Macri. Y la verdad que estimo que el principio de inocencia tiene que primar y por eso él se da el lujo de ser candidato pero si llega a ser condenado creo que nos vamos a librar de un mal gobernante que no solo ha sido ineficaz en su gobierno, que es harina de otro costal, sino que aparte ha cometido violaciones a los derechos humanos. Gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos que UTE, CETERA apoyó, yo soy el secretario general de UTE y en mi carácter también lo hemos apoyado, se disolvió la UCEP y estamos peleando porque Picardo, que era el ministro de aquel entonces, y Macri paguen sus penas por haber creado un organismo parapolicial que en vez de incluir a la gente en situación de pobreza, en situación de calle, los reprimían y los patoteaban. La jueza se expidió, o sea, no es un tema Macri, nosotros. Es un tema que la jueza se expidió y lo convocó obligatoriamente, si no lo tenían que ir a buscar por la fuerza pública, como imputado. Ahora él dio su declaración indagatoria y la jueza tendrá que resolver al respecto. Pero hoy es un día de alegría para nosotros porque se avanza en el juicio y castigo a los responsables de la represión a las personas en situación de calle.